Le quiero hacer entrega de un pequeño regalo, porque ahí todos le decían un testimonio de amor. Este es un testimonio de amor, pero también quiero que tenga un recuerdo mío. Una cosa amorosa. Usted mencionó Falabella, que una niña la reconoció, pero la reconoció como profesora. Bueno, yo trabajo hace muchos años en Falabella haciendo mis colecciones de ropa. Mira este chaleco que le viene con lo que tiene puesto, incluso. ¡Uy, qué cosa más rica! Esquisita. ¡Uy, qué bonita! ¡Uy, qué tierna! Eso es lo máximo. Esta tarde fue preciosa. Una cartera para que salga a pasear. ¡Uy, bravo! ¡Bravo porque de este color de cartera no tenía! ¿Ve? Una negra siempre está, pero un color distinto a nada. Y esto para que refresque sus días con un aroma exquisito. ¡Ah! ¡Qué cosa más linda! Ahí tiene. Mil gracias, mil gracias. Se lo pongo en los hombros a ver cómo... Después hay que sacarle el... Mira, mira. Lindo le quedó, tan tierna que se lo puso inmediatamente. No es cierto. Bueno, yo decía que todos quisiéramos regalarle todo porque nos ha dado tanto. A través de la pantalla que usted decía, he sentido el amor, qué maravilla que lo sienta. Eso sí, porque te iba a decir, eso de devolverme porque nos ha dado tanto. Y ustedes, ustedes me dieron todo el cariño que yo tuve para mis dos profesiones. Y lo más hermoso que ha construido es su familia. Es un ejemplo. Y su hijo le ha preparado este homenaje. Y quiero que antes de llegar al término de este homenaje nos diga algo que quisiera decirle usted a su hijo. No, yo lo sé. Verla feliz hoy y en medio de este homenaje nos emociona y yo quiero que ahora Claudio le lea una carta que ha preparado con mucho amor y que es el rito final de este programa. Que busca al final entregar un momento para la reflexión, para el decirnos lo que sentimos. Hablar con amor y dar gracias. Eso es la verdad. Hablar con amor y dar gracias. Esta carta, mamá, no la escribí yo solo. La carta, a través de ella van a hablar todos mis hermanos. A través de los años, de las vivencias, del amor entregado, de la incondicionalidad que nos has dado, solo nos podemos decir que no nos puedo tocar mejor mujer de ejemplo como madre. Amamos tu esfuerzo sindicalista. A lo mejor muchos no saben las luchas que has dado para que haya más justicia en el gremio. Amamos tu capacidad actoral. Durante años te dieron los mismos papeles, sufrido, pero en el teatro y en el cine pudiste destacarte y demostrar el profesionalismo y la verdad con que tomas tu trabajo hasta el día de hoy. Amamos mucho y amamos como amas a los que nos rodean, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros compañeros de universidad. Para ellos la casa siempre estuvo abierta a quienes quisieran compartir con nosotros. Amamos tu nobleza. Siempre dispuesta a ayudar a otros, a tantos pares y hasta amigos de tus amigos. Mamá, has sido un ejemplo en todo sentido, pero por sobre todo para entender que los seres humanos nos equivocamos. Tomamos malas decisiones, causamos daño sin saberlo, pero siempre tenemos la capacidad de mejorar, trazar nuestros caminos, luchar por el amor de pareja, de lo que nos mueve en esencia y de autogestionar nuestro propio futuro laboral. ¿Cómo no estar dispuestos a estar en esta etapa de tu vida acompañándote, queriéndote y por sobre todo amándote? Y tratar de que cada día de tu vida siga siendo alegre y enriquecedora. Te amo, te amo, te amamos y muchas gracias. Eres la mejor mamita. Mi amor, es que me tocaron unos hijos maravillosos. Si yo pudiera elegir, no podría haber elegido mejores hijos que los que tuve. Los amo a ustedes, a ustedes que me han dado su vida, su cariño, su sonrisa, yo quiero decirte que te amo también, que te amo mucho. Yo también. Hagamos un brindis por este encuentro lleno de amor. Yo creí que nos íbamos a tomarnos un té aquí. Así es, para el final, el trago de la felicidad y del amor que ha brillado como nunca en este programa, donde hemos podido conocer una historia tan profunda, tan bella y tan ejemplar, no solamente en el campo profesional que usted se merece todos los laureles, sino fundamentalmente en el interior de su hogar, que crió a todo a quien se acercó a su regazo. Porque han sido cientos de niños, actores, donde usted ha estado, ha entregado amor y ha criado. Gracias, mi querida Gaby, por todo lo que nos ha dado. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. A ti, Claudito, por este maravilloso homenaje. Gracias a ti. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Hasta un próximo capítulo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!